Fue su promesa bandera durante la campaña y ahora su primera victoria legislativa. Tras un largo debate, un Senado dividido dio luz verde al ambicioso plan de ayudas por 1,9 billones de dólares de Joe Biden, menor al de 2,2 billones de dólares aprobado en un primer paquete de estímulos hace un año y mayor al de 900 mil millones entregado en diciembre. Esta nación ha sufrido mucho por demasiado tiempo y todo lo que incluye este paquete está diseñado para aliviar el sufrimiento y para enfrentar las necesidades más urgentes de la nación y ponernos en una posición de prevalecer. El paquete comprende unos 400 mil millones en pagos únicos de 1,400 dólares a cada familia que genere ingresos anuales menores a 80 mil dólares. También extiende los 300 dólares semanales en beneficios de desempleo extendidos para 9,5 millones de desempleados hasta el verano y otorga 350 mil millones en ayuda a los gobiernos estatales. También incluye recursos para la fabricación y distribución de vacunas. El Partido Republicano, que esperaba una ronda de ayudas mucho menor, intentó en vano introducir una larga lista de enmiendas a la iniciativa. El 90% de lo que hay en este proyecto de ley no tiene nada que ver con COVID. Es una lista de deseos liberal. Esta es una oportunidad para gastar dinero en cosas no relacionadas con COVID y los demócratas lo están haciendo porque pueden. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Representantes el martes y Joe Biden espera tenerlo en su escritorio la próxima semana.